La investigación continúa. Tras la visita del personal de la Gerencia Regional de Educación para indagar sobre presuntas irregularidades en el Instituto Superior Tecnológico Público Nueva Esperanza, esta semana el director de esta institución educativa, Jorge Luis Carranza, deberá emitir un informe sobre el proceso de encargatura de una jefatura, además de otras denuncias. Y él está elaborando un informe, pero lo que sí puedo adelantar es que existe un CAP, existe un presupuesto analítico de personal del instituto, el cual no puede ser variado fácilmente. Es decir, si nosotros contamos con tres jefaturas, no podemos incrementarla a cinco jefaturas, porque eso demanda de presupuesto. El gerente regional de Educación, Huilar Loyola, afirmó que mientras no se establezca una estructura de los cargos en el Instituto Superior, no tienen la facultad para cambiar a los jefes de las áreas. Lo que asegura es que el especialista en Educación Superior sigue la denuncia y de encontrarse irregularidades, se aplicarán las sanciones a los responsables. Hasta que no se tenga una ley de Educación Superior, donde se establezca un reglamento, donde se establezca claramente cuál es su estructura, nosotros no podemos mover nada. Por otro lado, sobre el retraso en la obra de ampliación del Colegio Divino Maestro en la Esperanza, Huilar Loyola invocó a los responsables de la obra culminar lo más pronto posible, pues los alumnos permanecen hacinados en locales alquilados. Igual, invocamos a quien corresponda, porque tenemos entendido que hay un tema allí de ampliación, hay un tema que tiene que resolverse. En la instancia que corresponda, que se haga inmediatamente por el bien de nuestros estudiantes.